¡Muy buenas a todos y sed bienvenidos al vídeo con los estrenos anime de la próxima temporada otoño 2019! ¿Cómo es posible? ¿Cuándo ha pasado todo el año? ¡Por Dios! Temporada cargada de animes, eso sí, casi un 40% de estos son nuevas temporadas de animes pasados. Algunos más esperados, otros no esperados por nadie, pero aquí hablaremos de todos ellos. ¡Un momento! ¿Escucháis eso? ¡Las lolis vienen a salvarte! En forma de Raid Shadow Legends, el juego de móvil que más está explotando las capacidades de vuestros móviles otaku porque vaya calidad de texturas. Por supuesto el juego es 100% gratuito y aunque entré esperando algo estilo Diablo, al final es más estilo juego de recolección de héroes y enfrentándote con estos a cientos de misiones, retos, mazmorras, incluso raids con gente de tu clan. Yo no sé mucho de PlayStores, pero el juego tiene una puntuación casi perfecta y cientos de miles de comentarios. Aparte de que al ser nuevecito y en auge no paran de actualizarlo, como se puede ver en este Roadmap con las nuevas facciones, bosses, peleas de PvP entre grupos. Como llevo poco tiempo solo puedo enseñaros los héroes que tengo desde el principio, donde han quedado esos días en que me regalaban miles de puntos y monedas para comprar héroes. Recordad de nuevo que el juego es 100% gratuito y en la caja de información encontraréis un link especial, link que además os ofrecerá 50.000 de plata y un campeón gratuito épico como parte del programa Nuevos Jugadores. Vamos, que empezaréis con regalos extras gracias a Calatoras. ¡Vaca, qué ofertón! Comenzamos estos estrenos con un historias de la vida centrado en chicos de instituto. Si fueran chicas en un instituto esta sería una historia de vida cómica, pero no. Está centrado en la música, aunque hasta donde he podido ver no es estilo Idol, sino algo más depresivo y con una especie de trama paranormal de fondo. Pocos datos más, aunque el elenco de protagonistas no hace que la serie sea muy interesante que se diga. Africano Sariman, comedia al más puro estilo agretsuko, pero con animales algo menos chivis y creo que sin tanto death metal, ¿ok? Seguiremos las vidas de un león, un tucán y un lagarto que, humanizados, viven sus muy capitalistas vidas en el centro de Tokio haciendo trabajo de oficina. Eso sí, partes de sus cualidades como animales funcionan en este mundo furry, por lo que tendrán que tener cuidado con la cadena alimenticia. Ajiru Nosora, Spokon de baloncesto siguiendo el ya clásico camino de todos los Spokon. Personaje nuevo en el instituto, formación del club porque no había suficientes miembros, comienzo de los entrenamientos y conquistar el fucking mundo con sus pelotas de baloncesto en las finales de las nacionales. Por supuesto, con a primera vista un gran elenco de protagonistas liderados por Sora, el cual no tiene las capacidades físicas para jugar al baloncesto, pero sí se esfuerza hasta el infinito siguiendo los pasos de su madre, la cual fue una gran baloncestit... ¿Se le dice baloncestista? El caso ya veremos cómo queda comparada con los otros Spokon de baloncesto. Assassin's Pride Este anime de magia y hechicería... No, 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 perdona, esa es la voz de los isekais. Bueno, el caso, Kirito con la misma ropa, el mismo pelo, la misma cara, la misma espada. Kirito, literalmente, en este anime, o Kaneki, ya, como queráis, en este anime, pues es un noble que controla mucho su mana, ¿no? Y en este anime solo los nobles pueden tener magia, ya sabes, dejad de ser pobres, otakus, maldita sea. El caso es que Kirito es contratado para enseñar a una chica a controlar su magia, pero el plot twist, que nadie se podía imaginar por el título del anime, es que realmente ha sido contratado para asesinarla. Azur Lane Chicas barcos, lolis, que pelean contra kitsunes con muchas colas malvadas. The Animation Obviamente, sacado de un videojuego, llega este anime de ciencia ficción y acción. Babylon Seinen más que policíaco, diría que político y de conspiraciones. Realmente luce muy interesante. Primeramente se centra en Creo, que son unos detectives que trabajan para el gobierno siguiendo los pasos de los fraudes de una compañía farmacéutica, para después descubrir todo el pastel sobre la creación de una zona autónoma dentro de Tokio. ¿Una especie de torre para la élite? Estas son conclusiones propias. Promete mucho giro de guión. Beastars Puede que uno de los más esperados y curiosos de la temporada, dado que todos sus personajes son, vamos a intentar decirlo de manera culta, animales antropomórficos. No, chicos, no hay gente desnuda dentro de esos trajes animales. La animación full CGI no le sienta nada mal. Parece ser que la historia es bastante buena, yo de momento no conozco nada, pero muestra las historias de la vida de un grupo de estos animales japonesizados, en sus días de academia. Siendo el protagonista Legoshi, un lobo de buen corazón que vive con el problema de que la gente que le rodea se asuste, dada su ruda y seria apariencia. Parece que también hay un asesinato entre medias de todo esto, y la verdad con mucho interés por saber el rumbo que tomará esta serie. Boku no Hero Academia Cuarta temporada, continuando con una de las historias más queridas de la actualidad, centrándose esta vez, según sé por lo que he leído por encima, en Kaichisaki, el tipo de la máscara de buitre, y Mirio Togata, el cual solo ofreció un poco de personaje al final de la tercera temporada. De momento no he encontrado el número de capítulos por ningún lado, pero se espera que sea como las anteriores, véase 24-25 nuevos episodios. Vaya, noto como que las pastillas que me recetó el doctor para poder hablar de Boku no Hero Academia sin soltar alguna cosilla está funcionando, a no ser... No, es broma, tengo muchas ganas de... ¡A no ser! Boku Tachi wa Benkyou Gadeki Nai 2 Segunda temporada de estas quintillizas, que no, 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 espera, no son las quintillizas. Las otras, las que se parecen a las quintillizas. Oye, que no digo que el anime no haya estado bien, me sorprendió, pero no sé cómo definirlo con un mote. El otro anime del chico super listo que da clase a chicas no tan listas. Pues eso, que no están muy centradas en lo que vienen siendo sacar buenas notas en todas las materias. Bueno, a ver, si profundizamos un poco más, este anime colegial de comedia persigue la idea de que por mucho que seas el mejor en algo en esta vida, no tienes que permitir que eso te obligue a seguir ese camino en específico, sino que puedes perseguir tus sueños. Vale, bueno, visto así no es un mensaje muy bueno. ¿Qué pasa con esa gente que no es buena en nada? Y encima le quitan los caminos donde son medio buenos. ¡Malditas japonesas abarcando todas las buenas notas! Chihayafuru 3 Tercera temporada de Chihayafuru, esta historia es de la vida con drama y puede que un toque de Spokon, dado que se basa en el Kurata, un juego de cartas japonés que mezcla habilidad con las cartas y cultura. Choujinkou Kousei Tachiga Isekai de Moyo Yu de Ikinu Kuyou Desu. Un momento, un momento, un momento. ¿Tiene un título largo? ¿Tiene Isekai en el título? Yo creo que van a pelear con historias medievales de fantasía y dragones. En este Isekai son siete los japoneses que se mueren esta vez en un avión y van a un mundo de fantasía. Bien, ¿dónde está la característica? ¿Qué diferencia este del resto? Bueno, esta vez los siete no son tontos ni empiezan desde abajo. Ni siquiera tienen que conquistar el mundo, dado que son algo así como los siete estudiantes definitivos de Dangarompa. Y lo que hacen es ser los mejores en su mundo, ya sea en política, en ciencia, en economía... O sea que sí, esto entrará dentro de la categoría de Isekai Overpowered. Y luego, pues, no sé, se pondrán a matar a algún rey demonio o alguna cosa de esas que hace este tipo de gente. Comedia colegial con una protagonista femenina que llega a un nuevo instituto y se tiene que enfrentar, atentos, a... Pues, a nada nuevo, pero tampoco a algo muy quemado. Se tiene que enfrentar a sus compañeros de clase, pero no a puñetazos, ¿eh? Sino aprendiendo a convivir. El problema es que estos están en la edad del pavo, pero no la erótica, sino la friki. Uno de ellos quiere ser un héroe. Otro de ellos es un otaku al que solo le gusta el 2D. Ay, amigo, lo tuyo seguramente no se pase nunca. Otro dice ser la reencarnación de Jesucristo. Este último lo he exagerado un poco, pero ya sabéis por dónde van los tiros. Fairy Gone 2. Segunda temporada de ¿Qué pasaría si metemos aditas dentro de animales? Y luego sacamos los órganos de estos animales y luego nos los implantamos dentro del cuerpo para ayudar a nuestro estado. Pero existe un grupo de gente que hace lo mismo, pero que no está de acuerdo con el gobierno actual. Acción y fantasía. Fate Grand Order. Sentai Majou Sensei. Babilonia. Nueva serie de Fate y la verdad nunca jugué al juego. Pero si esta Fate Grand Order Sentai Majou Sensei en Babilonia es tan solo la adaptación de una de las campañas del juego, tiene que tener muchísima buena historia dentro suya. La verdad no sé mucho más, tendremos mucho Gilgamesh y cada vez tengo menos miedo de esto, pero espero que tengan el nivel del resto de series de su universo. Aunque ninguna de las series de Fate suele defraudar. Gran Blue Fantasy de Animation Season 2. Anime de magia y fantasía siendo además la segunda temporada de este popular juego de Zee Games. Y la verdad, como con el resto de series de esta compañía de videojuegos, se las trabajan muchísimo. Por lo que si te gustó la primera y el videojuego en general, esta te gustará. Yo aún lo tengo sin probar, eso sí, bueno, como la mayoría de cosas de móvil. Gundam Bull Divers, Rare Eyes. La segunda temporada de esta serie de Gundam más sonen, más infantil, véase sin muertes y destrucciones espaciales. Y dejándolo todo en un juego online donde colocando las maquetas de tus Gundams puedes entrar al juego montado en ellas. Atake Kemonomichi. Vamos a meter el brazo en la caja de formar isekai, a ver qué sale. Removemos, removemos, removemos... Esta vez el prota es un luchador de wrestling, vale, vale, me vale, me vale. ¿Dónde está lo raro? Vamos a la caja de cosas raras y removemos, removemos, removemos... Es además un... Un furro, ya está. Bienvenidos a isekai, donde el tipo que hace lucha libre vestido de león viaja a un mundo de magia y fantasía, pero como le gustan mucho los animales, en vez de pelear contra el rey demonio, dice voy a montar una tienda de mascotas. Y si a Kamina-sama pongo por testigo, que me la voy a zumbar a toda. Hightest Core Girl 2. Segunda temporada de uno de los mejores animes de su año, 100% dedicado a los videojuegos antiguos, con datos realmente interesantes y sobre todo una gran comedia que desprende mucho amor por el dúo de protagonistas. Estaba esperando a la salida de esta para su participación en los top 10 de fin de año y finalmente, aquí está. Historias de la vida basado en videojuegos. Honsuki no Geku Kujou, Shishon y Narutame ni Wasundan wo eran de Iramasen. Isekai de libreros, eso es. La protagonista de este Isekai, una chica llamada Urano, se saca unas oposiciones o estudios para ser bibliotecaria con tan mala suerte de que se muere antes de llegar a trabajar. ¡Era su primerito día! Bueno, el caso es que revive en un mundo de fantasía medieval donde, atención, no existen los libros. Véase, podríamos considerar este el primer Isekai analfabeto. Y nada, pues la chica vivirá sus sueños creando ella misma la escritura y la lectura en su nuevo mundo de estética a los Ingeki no Kyojin Stop, Japón. La Europa medieval no era tan atractiva. Sus ciudades amuralladas, sus casas de madera no molan. Stop, ciudades amuralladas, huelen mal. No había desagüe, Japón. La peste, Japón. ¿Sabes cuánta gente mató la peste? No sé, tío. Isekai era un mundo medieval esquimal. ¿Por qué nadie piensa en eso? O yo que sé, alguna otra cultura, maldita sea, no Europa. Y sus putas carreteras de ladrillo. ¡Joder! Hoshia Inosora. Spokon de tenistas. Esta vez más centrado en el drama y los personajes que en, por ejemplo, convertirse en los mejores tenistas de todo Japón. Ambos protagonistas están en plena adolescencia y sus vidas cambiarán de repente tras tocando así su mundo en el deporte. Va a tirar bastante más al drama, parece ser. Hokageo Saikoro Club. Historias de la vida colegial de juegos, pero no, 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 no. No videojuegos. Juegos de mesa. Este anime está centrado en un grupo de colegiales japonesas que montan el club de los juegos de mesa, pero no estilo parchís, ajedrez y cosas así, sino juegos de cartas, de dados, juegos de tablero, como se les conoce. Si nos vamos a la lista de cosas a las que sacar un anime se nos están agotando las cosas frikis que llenar de chicas japonesas en un anime. Solo digo eso, nos quedan, a ver, cuatro chicas japonesas que montan un club de... de paintball. Cuatro chicas japonesas que montan un club de... bueno, de rol. Creo que no en ningún anime, que se haya centrado un poco en juegos de rol. Kabuki Cho Sherlock. La nueva serie policíaca de Productions IG que contará con 24 episodios. Toda esta trama comedia ocurre en el famoso barrio de Kabuki Cho, con todos sus yakuzas, sus jostos, sus chicas buscando una manera rápida de ganar dinero para pagar la universidad, y sus extranjeros acercándose a otros extranjeros para preguntarles si les interesa un poco de masaje con final feliz. Parece ser que alguien está matando chicas preciosas y haciendo cosas raras con su sangre, por lo que comienza la investigación. Este anime estará lleno de japoneses muy japoneses, de mujeres barbudas muy barbudas, de yakuzas muy yakuzas, y de americanos 100% pura y castizamente americanos. Kandawa Jet Girls. Es poco, pues sí que quedaban más. Además, uno de estos nuevos deportes creados por Japón, donde lo que importa es el agua, y que ese agua moje la mayor cantidad de opays posibles. Eso es. Pero no os preocupéis, no es por desgracia ninguna joya como Keijo. Aquí las chicas en pareja se montarán en motos de agua, y según he entendido, harán carreras las unas con las otras. Eso sí, estas motos de agua son especiales, dado que tienen como un segundo piso, donde la que no conduce irá con un rifle de francotirador disparando a sus rivales. Olimpiadas. Espero que esto esté en el Tokio 2020, o estaré muy decepcionado, Japón. A ver, de lejos parece el típico anime echi del montón, y seguramente lo vaya a ser, pero hay que decir que los diseños de alguna de las chicas molan bastante. Anime de acción con bastante buena pinta, diseño y animación. A ver, ocurre en un mundo paralelo, parecido al nuestro, pero que está siendo atacado por unas criaturas llamadas Nine, que sirven a los dragones, porque los dragones antes dominaban el mundo y quieren recuperarlo. Y sí, tú dirás, bueno, pues suena como un isekai, pero no, porque aquí nadie viaja. Es simplemente, pues, un mundo paralelo. El grupo de protagonistas trabajan para la policía metropolitana y combatirán como policías, pero un poco armados hasta los dientes. Con esto quiero decir que creo la magia y los poderes no entrarán al juego, al menos no desde el bando de los humanos. Kono Oto Tomare Second Season. Drama romance colegial en esta segunda temporada de Kono Oto Tomare. Continuará con la bella historia de la primera, por lo que seguramente esté al mismo nivel, aumentando así las ganas de comprarte un koto para tu casa. Ya no sé cómo definir este tipo de cosas, ¿está bien? A ver, este isekai trata sobre una sacerdotisa que necesita un héroe para salvar a su mundo, así que invoca a un caballero llamado Seiya. Pues Seiya está súper, hiper, mega, mastodontamente, brontosauriamente mamadísimo. Pero mamadísimo, mamadísimo, o sea, tan mamadísimo como en el anime de las chicas del gimnasio, mamadísimas, pero no tan mamadísimo como Machiokun, pero casi, casi, casi igual de mamadísimo. Bueno, pues entonces ya está, tenemos un isekai donde el prota está overpowered, sí, pero no, porque el prota parece ser que es un paranoias y no la quiere palmar, así que como que se sobreprotege y prepara hasta el 100% para enfrentarse a cualquier cosa. Vamos, que la gracia de este anime es un tipo que se mega equipa, que es mega poderoso, como si fuera a matar el boss final, pero luego se va al jardín a subir su habilidad recogiendo plantas. Pues oye, puede salir algo gracioso. Mairi Masta, Iruma-kun, comedia fantástica donde un pobre chico humano es vendido a un terrible demonio por sus padres. ¡A ti que te cuide sataná! A que tu padre y yo nos vamos a de fiesta. Pero en un giro de los acontecimientos resulta que el infierno es un lugar feliz, que el terrible demonio es un abuelo agradable, director de un instituto de demonios, y que el niño va a ser estudiante de intercambio de dicho instituto, donde pasará por todas las graciosas situaciones que pueden ocurrir cuando un niño humano llega a un instituto de demonios. Que si rituales satánicos por aquí, que si comer bebés... Es todo como muy kawaii. Y sí, no lo he mentado, porque no sigue el típico camino, pero este chico viajando a un nuevo mundo de fantasía acabaría siendo un isekai también. ¡Fa-! Mugen no Yunin, la nueva adaptación anime de la espada del inmortal, con pretensiones de solucionar todos los problemas del antiguo anime y darle un toque más seinen y mucho más oscuro. Si se hace bien, esta puede ser una de las mejores series de samuráis del anime, y al menos con el live action ya consiguieron hacer algo magnífico. Manji es un ronin que vaga por Japón intentando compensar sus pecados, pero toda su redención se ve interrumpida por la aparición de Rin, la cual es perseguida por un grupo de espadachines del Japón antiguo bastante especiales. Lluvias de sangre y muerte por doquier en este anime si se hace como se debe, aparte de contar con un excelente equipo de trabajo detrás. Nanatsu no Taisai, Kamigami no Gekirin, tercera y última temporada de Nanatsu no Taisai, son en medieval con espadas y brujería. Se quedó muy interesante después de la última, parece que faltan muchas explosiones y power-ups, por lo que, que comience el espectáculo. No Guns Life, de las manos de Madhouse nos llega No Guns Life, por supuesto anime puramente de acción. Eso sí, con la trama vamos a empezar a ver un patrón con muchos animes que llevan saliendo actualmente. Parece que en el pasado hubo una guerra y muchos humanos modificaron sus cuerpos con poderosas armas, por lo que pasaron a llamarse Extints. Eso sí, como no, la guerra ya terminó, y una vez más, ¿qué hacemos con toda esta gente súper peligrosa que ya no le sirve a la sociedad? Pues el prota, un tipo que sustituyó su cabeza por una pistola, no he leído el manga, no me preguntéis la ciencia detrás de esto, ahora trabaja como investigador y se encarga de casos relacionados con Extints rebeldes. Parece que lo gracioso es que el gatillo de su propia cabeza está pues detrás de su cabeza, así que él mismo no puede dispararse. Pero bueno, dado su fama y el estudio que lo anima, seguramente supere al resto de series de similar trama. Null Peta, comedia sobre una colegiada japonesa a la que se le muere la hermana en un trágico accidente. ¿Os imagináis que lo dejo así? Es que Null, que así se llama la chica, es una My Scientist Sonofa Beach y resucita a su hermana en forma de robot gigante y blandito. Ahora puedes tener a tu hermana más abrazable que antes. Todo ventajas. Y además creo que sirve como microondas. Comedia colegial en la que el protagonista, un estudiante japonés con cara de Kirito, se tiene muy alta estima. Tanto que cuando la guapa de la clase y su amiga de la infancia le dicen que quieren quedar, él se pone rollo ¡Oh, me las voy a ligar a todas con esta cara de Kirito! Pues no, le confiesan que el que les gusta es su amigo y que si él puede ser el Pagafantas que les ayude. ¡Claro, Kirito se recalienta! ¡Imaginate! El que va a ligar es otro. Todo esto se complica cuando la chica que más miedo le da de la escuela es finalmente la que si se le declara. Vamos, que todo ha salido a la perfección. Pet, anime sobrenatural psicológico y uno de los más curiosos de la temporada. En esta historia existe gente con el poder de modificar los pensamientos de otras. Véase meterse en su mente o hacer que olviden recuerdos, piensen en cosas que no son, manipulen recuerdos... Muy Incepción, vamos. Pues parece que va a centrarse en cómo se usa esta habilidad en los bajos fondos de la sociedad. Véase encubrir asesinatos, estafas, robos y un largo etcétera. Aunque tiene pinta de ir por la vía dramática. Fantasy Star Online 2, episodio oracle. Pues segunda parte de la adaptación del videojuego de SEGA, más aventuras espaciales peleando contra los Darkness. Según parece, a excepción de los primeros episodios del juego original, el resto es una historia nueva creada en dicho universo. Psycho Pass 3, uno de los Seinens por excelencia, también creada por Productions IG. Cosa a añadir, dado que después de la segunda temporada mucha gente no se quedó contenta al desaparecer parte de los protagonistas de la primera. Según parece, en esta tercera el dúo protagonista será totalmente nuevo, aunque creo recordar que Kogami aparecía. O eso dije en un vídeo hace tiempo. Quizá estaba refiriéndome a las películas y me estoy confundiendo. El caso, el otro nombre que tampoco se menta en ningún lado es el de Urobuchi, por lo que no parece que vaya a participar tampoco en esta parte de la historia. Radiant 2, segunda temporada de este Sonen de magia y fantasía ha llegado desde Francia. Poco más, imagino que si te gustó la primera, adelante con la segunda. Rifle is Beautiful, los rifles son la hostia. Spokon de tiroteos escolares. Eso sí, no os preocupéis, porque son a dianas y a otros objetos inmóviles e inanimados, no a niños. ¿Y por qué un Spokon, cala? Bueno, la historia va de una colegia a la japonesa a la que le encanta su típico rifle que llevan todas las japonesas. Bien, pues busca una escuela donde tengan un club de tiro y se apunta con tan mala fortuna que el club va a cerrar, así que etcétera, etcétera, buscará miembros, etcétera, etcétera, las encuentra, son todas chicas graciosas kawaii y llegarán a lo más alto de las competiciones de tiro con rifle entre estudiantes japoneses. ¿Como en la vida real? Shin Chuka Ichiban, Shokugeki no Souma versión china. Bueno, y versión siglo XIX. Bueno, vale, y también versión si cocinas mal o eres irrespetuoso o con ciertas costumbres te vas a la cárcel o te matamos a ti y a toda tu familia. Cosas de emperadores de China de la época, no me preguntéis. Literalmente, un pobre chico chino que pierde a su madre decide emprender su viaje Pokémon para ser el mejor chef de toda China, demostrando sus artes culinarias y enfrentándose a otros chefs por todo el país. Shokugeki no Souma, Shin no Sara. Pues como Shokugeki no Souma, pero en Japón. Eh, no, temporada final de Shokugeki no Souma. Se terminaron las bromas sobre el perejil. Stand My Heroes Piece of Threat Adaptación de juego del mismo nombre, este anime parece ser una mezcla entre un harem inverso y policial. Eso sí, todos los policías aparecidos son obras de arte en forma humana por su gran belleza y pues no sé, es un juego de móvil lleno de chicos monos. No tiene todas las de ganar como anime, la verdad. Sword Art Online Alicisation, World of Underworld. Segunda parte de esta nueva temporada de Sao, maldita sea Sao. Me prometiste una serie de cuarenta y tantos capítulos, no dos temporadas. Te has destruido en lo que juraste convertir. El caso seguiremos con la historia de Alicitation en este curioso y famoso Isekai de ciencia ficción con estilo videojuego. Valpor Love. Anime de poderes al menos así de primera. Según parece, la protagonista de este anime es una chica solitaria que se encuentra perfectamente feliz con su soledad y decide dedicarse a los estudios. Eso sí, todo cambia cuando un día aparece Odín por su casa y le dice vas a ser una de las diez valquirias que salvarán el mundo. Pues claro, o sea, no te puedes negar a Odín. A partir de ese momento tendrá que hacer equipo con sus compañeras e incluso con sus muy dispares personalidades en pos de salvar la raza humana. Watashi no Ryoku wa Hei Kinchide de Itayone. Pues esto es una japonesa que se muere y ¡BUM! se convirtió en un Isekai. Efectivamente, se va a un mundo de magia y fantasía donde es una loli kawaii que se encuentra con unas amigas con personalidades pues muy marcadas, ¿no? La hermana mayor, la sundere, la varonil, etcétera y horriblemente, etcétera. Vale, a ver, tiene pinta de ser gracioso. Se sale un poco de los protagonistas típicos del Isekai, ¿no? Algo es algo. Si lleváis la cuenta, en esta temporada ya tenemos más Isekais que en la anterior, ¿cierto? ZX, Cold Reunion. Anime de ciencia ficción con un toque de supervivencia, diría yo. Estamos en un futuro en el que cinco puertas dimensionales se han abierto en la Tierra. De estas puertas salen monstruos y otras extrañas criaturas con solo una misión, destruirlo todo. Por suerte, la humanidad cuenta con cinco adolescentes que con el poder de las cartas invocan poderosas armas y criaturas para salvar el planeta. Todo queda en manos del corazón de las cartas. Zoids Will Zero. Segunda temporada de Zoids Will Zero, anime infantil de invocaciones robóticas. Ha llegado la fecha, pocas cosas me hacen más ilusión que poder anunciarlo finalmente y mostrar la portada al fin por YouTube. En esta temporada de otoño, más concretamente el 22 de octubre, se estrena finalmente Anime Mind 3, Distorted Soul, el último de la saga y cierre de toda la historia. Saldrá en España, saldrá en México, saldrá en Chile, saldrá en Argentina, saldrá en Colombia. Puede que unas semanas más tarde en algunos lados, pero supuestamente todo listo para finales del mes de octubre. Voy a daros mucho la chapa en otros vídeos, además de que tenemos un excelente trailer pendiente y demás puntos. Pero ante todo, muchas gracias a todos los que hayáis disfrutado de las dos primeras partes y a los que estabais esperando a que estuvieran los tres, bueno, ha llegado el momento. Espero que disfrutéis de él tanto como yo y Rauder, la dibujante, lo hicimos creándolo. No puedo creerlo, por fin terminó. Por supuesto, se vienen muchos eventos de firmas. Y estos son todos los estrenos anime de la temporada otoño 2019. Veamos ahora los animes cortos que llegan. Y como siempre, de los pocos animes cortos de esta temporada saltemos a la gran cantidad de películas que tenemos por delante. Black Fox, Boku no Hero Academia de Movie, Heroes Rising, Bokura no Nano Kakan, Senzou, Eiga Star, Twinkle Precure, Gekiyouwan, Shinkansen, Henkei Robo, Shinkallion, Mirai Katakitu, Shinsoku no Alpha X, Ginja, Ayudentetsu, DNU de Seiran 2, Giyaya, Ayudentetsu, DNU de Seiran 3, Human Lost, Kimidake, Ni Mo, Tetainda, Lupin 3 de First, Saenai Heroin no Sodate Kata Fine, Saezuru Tori wa Habata Kanai, The Clothes Gather, Sora no Asora wo Shiruhito yo. Y hasta aquí, estos han sido todos los estrenos otoño 2019, una temporada cargada, pero que muy cargada, de nuevas temporadas de animes ya vistos, temporada cargada de Isekais, pero espero, y siempre acaba ocurriendo, temporada cargada de series que nos sorprendan. ¿Cuántos verás? ¿Cómo ha quedado tu lista de animes por ver después de este primer vistazo? En unas semanas me pondré con los estrenos recomendados de la temporada, y poco más. Me despido y ¡ah! No queda nada para sacar Anime Mine 3, es que emoción, no puedo despedirme en condiciones, link de los primeros tomos en la caja de información, y se encuentra en venta en la mayoría de los países hispanohablantes en sus grandes librerías. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!